Yo pensé que no iba a funcionar mucho esto por lo que yo soy muy tímida. Pero una vez que subo ahí arriba, cambio totalmente. Nada que ve cuando bajo. Es como que me vuelvo a agarrar la timidez y todo eso. Me hago, digamos, como le acabo diciendo, no, este es para hombres. Hay cosas que es para hombres, que la mujer lo hace y lo puede hacer. Es como que no tengo tiempo en el sentido de que a veces mi hija dice, mamá, juguemos, yo voy a esperar, hija, tengo que terminar de entrenar. Porque a veces me divido. Salgo a correr a la mañana y hago gimnasio a veces a la mañana y ella está ahí y me dice, mamá, vení a jugar, mamá, esto. Y es como que tengo que dividir el tiempo de entrenamiento y el tiempo para mi familia. Cuando empecé de boxeo, es como que me cambió un poco. Porque es como que ya me tranquiliza, es como que me saca la tensión, los nervios. Y es como que de ahí, antes yo andaba muy seria, era una persona muy seria. En cambio ahora donde salgo siempre estoy con una sonrisa. Yo misma digo yo, ¿por qué cuando entreno o peleo soy diferente? En cambio cuando trato con gente me pongo nerviosa, es como que me da miedo. En cambio ahí arriba subir al ring no siento miedo ni nada. Nosotros, digamos, para dar el peso, a veces sí seguimos la dieta, otras veces no por los bajos recursos que tenemos. Y hay veces que cuando hago la dieta mi marido me acompaña porque a él no le gusta, digamos, verme sufrir a mí sola. Entonces como que él me da su apoyo también haciendo la dieta conmigo. O sea, no come nada tampoco, no toma agua hasta luego del pesaje. Mi hija sí, a ella sí la alimentamos, pero nosotros dos, digamos, yo hago la dieta y él me acompaña, me apoya en eso también. Mi hija me reta, si no hago las cosas bien, me empiezo a retar, me dice, mamá hace esto, hace aquello, papá mira no está haciendo nada. Se la siente de abajo diciendo, vamos mamá, dale, fuerza, seguí, tira y me empieza, y eso es como que me da más fuerza para seguir. Y si mi hija sigue mi mismo paso el día de mañana, se me hace que va a estar en el mismo lugar que mi mamá, no sé, no me va a gustar o capaz que sí, porque ya voy a estar acostumbrada. Pero como es mi hija, no voy a querer que le pegue ni nada. Se me hace que también voy a sufrir un poco. Al otro día o al segundo día recién me salen los dolores, pero ahí arriba es como que no sentí nada, por la adrenalina debe ser, es como que no sentí nada. Como que siento mucha energía, electricidad, no sé, en el cuerpo, algo como que me hace muy feliz subirme ahí arriba. No por perder o empatar no significa nada. A pesar de todo tienen que seguir, esto es un sueño y si les gusta tienen que cumplirlo.